¡La única, la incomparable, Terry Fletcher! Esta canción es para mi familia. Terry Fletcher era una joven que pensaba que nunca alcanzaría su sueño. Quiero ir a un conservatorio musical de verano. Pero está a punto de recibir la oportunidad de su vida. ¡Te han aceptado! Ahora está lejos de casa. ¿La contrasilla? La contrasilla es monos. Bienvenidos a la escuela de verano de Bristol-Hillman. Estos son vuestros profesores. No tiene amigos. Hola, soy Terry. Ajá. Y no sabe si podrá lograrlo. Venga, acompáñanos. Me volveré loca. Pero cuando las cosas se ponen difíciles. El diafragma hacia afuera. No es malo parecer corta. Creo que algunas deberían practicar un poco antes de entrar en clase. ¡Guau! Y la presión te aplasta. Pero hay muchas chicas que son mejores que yo. Yo seré quien lo decida. Llegar aquí no es fácil. ¿Por qué te importa tanto? Me gustas. Tienes que creer en ti mismo. Tienes que intentar coger lo que tienes aquí y ponerlo aquí. Me gusta esta chica. Tienes buen gusto. Hillary Duff. Atrévete. Estar aquí ha sido lo más difícil y lo mejor que he hecho en toda mi vida. Nunca te des por vencido. Escucha mi voz. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina